Hola, hola, bueno, espero que se encuentren muy, muy bien. No sé si recuerdan, la semana pasada empezamos unos programas acerca de la importancia de la adecuada alimentación de nuestros niños. Importante que nuestros niños ahorita están viviendo cambios grandes en su parte de socialización, en su estado de vida, ¿verdad? Estar en la casita, no recibir las clases, no ir a la escuela, no verse con los amiguitos, pues son cambios importantes para ellos. Por ende, que su alimentación puede ser variada, ¿verdad? Entre niños que van a aumentar de peso, otros que pueden bajar de peso, pues es particular de cada niño. Entonces, ya la semana pasada vimos la importancia de mantener una alimentación saludable en nuestros niños. Hoy quiero que hablemos un poquito del desayuno, porque aunque los tengamos en casa, aunque se levanten un poquito más tarde, aunque no estén en clases, el desayuno va a ser crucial e importante, no solo para los niños, sino para todas las personas. Entonces, ¿por qué es importante que el niño desayune adecuadamente? Bueno, porque primero brinda los nutrientes que el niño necesita para empezar el día. Además, corta con largas horas de ayuno. Recuerda que no estamos comiendo desde la noche anterior, el ayuno en el cuerpo es un estado de estrés, entonces ahí ya logramos que corte con ese estado de ayuno. Mejora el rendimiento físico y psíquico de los niños, ayuda a favorecer la concentración y pues también es importante que este brinde nutrientes como carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, los niños requieren energía constantemente, pues siempre están corriendo, son muy activos, están en crecimiento y desarrollo, entonces es importante ver que se les aporte esa energía. Y ojalá que sea con alimentos que aporten no solamente energía, sino también nutrientes importantes. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para un niño de no desayunar? Cansancio, poca energía, en algunos casos problemas gástricos como gastritis, se ponen irritables, ¿verdad? En caso de que tengan que estudiar o ir a la escuela o cuando ya les toque ir, porque eso obviamente que son recomendaciones para que las apliquemos a lo largo de la vida de los niños. Si tienen que estudiar, entonces poca concentración, pocas ganas de hacer actividades y disminuye las funciones cerebrales por falta de glucosa, ya que los alimentos le van a aportar glucosa al cerebro y no sé si recuerdan, en algún momento hablamos de que el cerebro solamente usa glucosa para poder realizar sus actividades. Problemas de aprendizaje, bajo rendimiento físico, psíquico y pues en la parte deportiva. ¿Qué grupos deben incluir un desayuno? Frutas, cereales, productos de origen animal y lácteos. Eso va a ser importante que siempre esté incluido. Vamos a hablar de algunos ejemplos, les traigo algunos ejemplos pequeños. Bueno, se puede dar cereal con leche y fruta, una tortillita con frijolitos, queso rallado, una fruta y un vasito de leche. Por ejemplo, un emparedado de jamón, un jugo de fruta natural, una galleta soda con queso, con un huevito picado, con una fruta y un vasito de leche, una tostada con un huevito frito, una fruta y un vasito de chocolate, por ejemplo. Se les puede dar gallo pinto con un huevito, jugo naranja natural o de fruta, pan, un huevito picado, fruta y un vasito de agua dulce. Ves que no son desayunos, pues fuera de lo normal, pero sí es importante que estén variados y equilibrados y que aporten las calorías necesarias como los nutrientes. Dentro de las últimas recomendaciones que les voy a dar, bueno, importante, planificar los desayunos con los niños, que ellos participen, que ellos les ayuden. Si es muy difícil, papás, porque nosotros continuamos trabajando, pues hagamos con los niños un menú de desayunos. Si sabemos que picar la fruta en la mañana es difícil, pues si podemos dejar el día antes cosas hechas, pues también nos va a ayudar. Y bueno, si de verdad, de verdad, de verdad es muy difícil, pues levantémonos unos 5 o 10 minutitos antes para lograr preparar o lograr dejarles ese tipo de alimentos a nuestros niños. Recuerden la importancia que tiene el desayuno para mejorar el rendimiento físico de su hijo, así que sí vale la pena intentarlo. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.